La nueva obra del director Hugo Arrevillaga, basada en un texto de Manuel Schartz y Alexia Burger, trata sobre un vigilante de zoológico que tras ser despedido decide liberar a todos los animales de sus jaulas. El actor Jarifo Valle protagoniza este monólogo que nos cuestionará sobre nuestra verdadera naturaleza. El artista Gilberto Esparza utiliza medios electrónicos y robóticos para experimentar sobre los impactos de la tecnología en lo cotidiano. Durante 10 años ha trabajado con disciplinas científicas y arte para reflexionar sobre el medio ambiente y las relaciones sociales. El fotógrafo canadiense John Parks presenta su más reciente serie que fue realizada con tomas de la calle Arquímides en Polanco. Las fotografías son collage urbanos inspirados en carteles y propaganda callejera. La exposición, curada por Pilar García, es una retrospectiva del grupo Proceso Pentágono, uno de los colectivos de arte político más influyentes del siglo XX, a través de archivos, documentos, artículos de periódico, fotos y reconstrucciones de las obras más importantes, desde sus primeros trabajos hasta la actualidad. En este filme, Peter Greenaway ofrece una descripción subjetiva sobre la presencia de Sergey Eisenstein en México en 1931 cuando vino a filmar Que Viva México. Pero la cinta no toca nada sobre aquel rodaje. Se centra en el encuentro de Eisenstein con su guía, Palomino Cañedo, y sugiere un romance entre ellos. Este filme es uno de los favoritos para los premios Oscar. Dirigido por Thomas McCarty, retrata la historia del equipo de periodistas Spotlight del periódico The Boston Globe que investigó un escándalo de sacerdotes pederastas en Massachusetts. Actúan Mark Ruffalo, Rachel McAdams y Michael Keaton. Alejandro González Iñárritu regresa con una película que promete ser una de las mejores del año. El negro se inspiró en la historia del explorador Hugh Glass, interpretado por Leonardo DiCaprio, que fue atacado por un oso y traicionado por sus compañeros. La estación de radio por internet le dio la vuelta al calendario para festejar la primavera en pleno invierno, con un concierto que integra a Policías y Ladrones, Nelson y los Filisteos, Mint Field, Otortuga, Young Tender, Wet Bass, Sean Loop, Vaya Futuro, Long Shot y No Somos Marineros. La visita de Major Lazer nos emociona porque por fin podremos escuchar en vivo Lean On, una de las rolas más sonadas del 2015 y la segunda canción más streameada de todos los tiempos. A bailar al ritmo del Electro Mumbatón. Taxonomía es el nuevo proyecto de La Metropolitana, que se encarga de descubrir, exhibir e impulsar objetos creativos pensados y manufacturados en México. Forman parte de su selección de marcas Ocelote, Robin Archives, Taller Nu, Bank Bureau, Rodete, Ediciones Hungría y Déjate Querer, entre otras. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.